Señor Balcarza, también se está hablando del interés de cadenas internacionales. ¿Tiene alguna información al respecto de hoteles, cadenas internacionales de hoteles? Sí, justamente, en las mesas de trabajo que tenemos en las diferentes comisiones, hemos visto que muchas empresas internacionales están pensando en poner las cadenas hoteleras acá. Están justamente ubicándose dentro de la ruta de Ancón-Shanghai. Que todavía hay muchos espacios y terrenos como para poder hacer construcciones. Básicamente, hoteles de tres y cuatro estrellas, ¿no? Es lo que se está viendo. ¿Qué tal, mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Lo que va a pasar en Shanghai con el megapuerto es algo muy impresionante. El terminal de Shanghai se inaugurará en el APEC a fines de este año. Y Ancón y Shanghai se favorecerán directamente con este megapuerto. Y es que se ha confirmado que varias cadenas hoteleras internacionales han mostrado interés en operar cerca al megapuerto de Shanghai. La noticia de que reconocidas cadenas hoteleras internacionales han mostrado interés en establecerse cerca del megapuerto han despertado expectativas en la zona. Según Rosa Elena Balcázar, expresidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Huaral, estas cadenas ya habrían elegido áreas estratégicas entre los distritos de Ancón y Shanghai para sus operaciones. Este interés refleja el potencial turístico y comercial que se vislumbra en torno al megapuerto de Shanghai. Así es, desde el punto de vista turístico, nosotros ya hemos analizado todos los alcances que va a tener para la reactivación económica este megapuerto de Shanghai. ¿Cómo beneficiaría al turismo para la zona? Bueno, realmente es una magnífica oportunidad que no solamente tiene Huaral, sino toda la parte del norte chico. La reactivación del turismo se viene dando ya de manera interna, con las visitas que tenemos, ya los diferentes atractivos que se tiene. Sin embargo, sabemos que la inauguración de este JAP portuario a nivel internacional va a traer un impacto importante en el desarrollo. Y para lo cual, bueno, ya nosotros aquí en Huaral, todos los prestadores de servicios turísticos, ya mesoteles, restaurantes y afines, ya estamos preparándonos para esta gran reapertura que se va a dar. Si bien es cierto, el tema de visitas hacia el destino de Huaral ha sido ya en esos últimos años bastante importante por la ruta gastronómica. Huaral ha sido justamente considerado un destino preferente a nivel de rutas cortas cerca de Lima, gracias a la información de PROMPERÚ, de la cantidad de visitas que tenemos los fines de semana. Ahora, con este desarrollo turístico importante, de ver que hay un megapuerto de una talla internacional, bueno, las visitas ya no van a ser solo los fines de semana, sino también ya van a ser de día a día. Y de alguna u otra manera va a haber mucha más demanda de atención, tanto al visitante como al turismo. Es importante que se tenga bien, ir desarrollando de una manera muy planificada ya de la mano con nuestras autoridades locales, del tema de la atención al turista, que es lo que venimos ya trabajando en mesas ya de trabajo para poder lograr un buen, digamos, acompañamiento de este proyecto tan importante que se está dando a nivel país. Ahora, señora Balcarza, también se está hablando del interés de cadenas internacionales. ¿Tiene alguna información al respecto de hoteles, cadenas internacionales de hoteles? Sí, justamente, en las mesas de trabajo que tenemos en las diferentes comisiones, hemos visto que muchas empresas internacionales están pensando en poner las cadenas hoteleras acá, están justamente ubicándose dentro de la ruta de Ancón-Changai, que todavía hay muchos espacios y terrenos como para poder hacer construcciones, básicamente de hoteles de tres y cuatro estrellas, es lo que se está viendo. Hasta el momento todavía no se ha fijado ya de algo a un 100% de quiénes, qué cadenas hoteleras son las que se vienen, ¿no? Sin embargo, sí, tenemos información de muchos coterráneos de aquí, de Valle de Guaral, que están pensando en hacer las inversiones de ese tipo de estado. Ahora, otra cosa también importantísima es la creación de puestos de trabajo que va a generar todo ello, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Solamente se está generando ahorita, solo el megapuerto, más o menos de 10.000 puestos de trabajo, ¿no? Imagínense toda la gran demanda que va a haber, la gran afluencia, ¿no?, de personas que van a ir transitando por esta actividad portuaria que se va a desarrollar. No necesariamente van a tener que tener servicios básicos, como, por ejemplo, el tema de los autoservicios, restaurantes, hospedajes, ¿no?, propio que va a generar todo un dinamismo económico muy importante a nivel de nuestro territorio. Ahora, finalmente, señora Balcazar, le agradecemos por su tiempo, porque sabemos que tiene usted una agenda a recargar el día de hoy. ¿Existe tiempo suficiente para mejorar la capacidad hotelera hasta que entren operaciones del puerto de Chancay? Bueno, nosotros, el gremio de hoteles y restaurantes en la provincia de Guaral sí mantenemos mucha comunicación y estamos nosotros a pasos agigantados de mejor implementación y mejoras de todo lo que son nuestros servicios, ¿no? Desde el momento, Guaral cuenta con 30 hoteles clasificados, categorizados, ¿no?, y que buscamos de la mejor manera que cuando ya se dé la oportunidad de la apertura del megapuerto estemos nosotros alineados y poder atender la demanda que se viene. Que sabemos que no es suficiente, ¿no?, y que esperemos, pues, ¿no?, que realmente las futuras inversiones que se den, pues, también sean, pues, para el beneficio de todos los que vayamos a trabajar, ¿no?, porque la verdad que se quiere que esta generación de puestos de trabajo se dé directamente en la jurisdicción, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, esperamos que sea así. La economía genera aquí. Así es, esperemos que sea así. Muchas gracias, señora Rosalena Balcázar, presidenta de la Asociación de Hoteleros, Restaurantes y Afines Ahora, y CEO de Inversiones Turísticas Las Darias. Muchas gracias por este... En cuanto a la ciudad de Guaral, se proyecta que se convierta en un destino residencial atractivo debido a su entorno natural, rural y pacífico. Balcázar señaló que la competencia en el mercado hotelero local impulsará una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos, para satisfacer las demandas de un sector cada vez más exigente. La llegada del megapuerto también abrirá oportunidades de crecimiento y diversificación para la industria hotelera en la región. La relevancia del terminal portuario multipropósito de Chancay como un importante centro de desarrollo económico ha despertado el interés de inversionistas y cadenas hoteleras extranjeras. La apertura oficial durante la cumbre de la APET 2024 en Perú supone un hito significativo en el avance de la infraestructura portuaria y logística del país. Este evento internacional será la plataforma ideal para mostrar al mundo las oportunidades y potencialidades que ofrece Chancay como polo de crecimiento y progreso. El atractivo de Chancay como hub económico y su conexión con el megapuerto prometen transformar la región y beneficiar a los peruanos en general. La llegada de inversiones extranjeras en el desarrollo de infraestructuras turísticas y comerciales en la zona auguran un futuro próspero y dinámico para esta parte del país. La apertura de este importante puerto marítimo representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento sostenible y la integración regional, generando empleo, riqueza y oportunidades para la comunidad local y el país en su conjunto. Dejen su comentario qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.